Nuestro trabajo es el lugar de desarrollo profesional, es el lugar donde demostramos nuestras capacidades y enfrentamos nuevos retos cada día. En este ambiente se encuentran una serie de personajes con los que compartimos e interactuamos. Todos ellos conviven en un entorno donde sus características y sus actitudes los definen como personas. Por ejemplo, la secretaria, una mujer responsable, dedicada, eficiente, proactiva, ganadora del premio a toda una vida de trabajo en la compañía y sobre todo, siempre dispuesta a escuchar. Ahora hablemos del ejecutivo, nuestro líder, estratega, dinámico, sagaz y muy observador. ¿O qué decir de nuestra fuerza de ventas? Emprendedor, insistente, dinámico y más que todo, ágil. Pero el punto acá es pensar en lo siguiente. ¿Qué pasaría si la secretaria fuera sorda? ¿Dejaría de ser la mujer dedicada, eficiente, proactiva y ganadora del premio a toda una vida de trabajo en la compañía? No, ¿verdad? ¿Y si nuestro ejecutivo fuera ciego? ¿Dejaría de ser nuestro líder, estratega, dinámico y sagaz? Pues claro que no. Así como nuestra fuerza de ventas tampoco dejaría de ser emprendedor, insistente y dinámico si fuera usuario de silla de ruedas. Todos ellos seguirían siendo las mismas personas, con capacidades, virtudes, valores y sobre todo, con derechos. Seguirían siendo iguales. Para todos, pareciera estar claro lo que es una persona con discapacidad. Pero ¿qué tan claro es el trato que debemos darle a estas personas? Es más, ¿por qué deberíamos darles un trato especial? Así como tú te comportas con tus amigos, con tus familiares, con la sociedad en general, debes comportarte con las personas con discapacidad. Sencillamente, somos iguales. No existe una diferencia en cuanto a derechos. Es decir, si tú tienes derecho a la vida, a la salud, a un nombre, al trabajo, las personas con discapacidad tienen absolutamente los mismos derechos. De hecho, existe una convención de las Naciones Unidas que confirma esto. Esta convención explica a cabalidad cuáles son los derechos inalienables de las personas con discapacidad. El derecho al empleo, al cual tú, yo y las personas con discapacidad tenemos derecho, está plenamente contemplado en la convención. Para que esto suceda y se cumpla, hay ciertas condiciones que cada país u organización debe garantizar. Suena muy bien, ¿verdad? Pero mientras esto se cumple en su totalidad y los países ratifican esta convención, muchas organizaciones trabajan incansablemente para lograr esta inclusión laboral y eliminar los prejuicios y mitos que rodean a las personas con discapacidad. Por ejemplo, el Trust, Fundación para las Américas, es una organización sin fines de lucro afiliada a la Organización de Estados Americanos, OEA, cuyo principal objetivo es promover el desarrollo económico para poblaciones vulnerables de América Latina y el Caribe. Pero a pesar de los esfuerzos de organizaciones como estas, las personas con discapacidad aún encuentran barreras que impiden esta inclusión laboral y social desde sus familias, amigos, empleadores y la sociedad en general. Todos estos tabúes crean barreras que debemos romper. Y la prueba fehaciente que sí se puede hacer son cada una de las personas con discapacidad que a lo largo de América Latina están trabajando y hacen parte de una organización que perdió el miedo y confió en sus capacidades. No por hacer una obra social, no porque el gobierno les diera ayudas económicas, no porque quisieran generar una buena imagen, no por caridad. Lo hicieron porque los reconocen como personas de derechos, personas con las capacidades adecuadas para desempeñar un cargo, personas iguales, como tú y como yo. Soy una persona con una discapacidad en mis piernas. Pues a la edad de dos años me dio poliomielitis, la cual me afectó bastante en la pierna derecha. Y en el transcurso del tiempo ha sido bastante, ha sido un poco difícil, no bastante, sino un poco difícil el poder adaptarme a mi discapacidad, pero la cual no me ha costado mucho porque he aceptado la discapacidad. Bueno, yo creo que una discapacidad no es un impedimento. Realmente una discapacidad no es un obstáculo. Nos ayuda pues a entender que todos somos iguales y nos tienen que dar la oportunidad de demostrarles que tenemos las mismas habilidades y tenemos pues la misma capacidad de desarrollo. Una licenciada que le extendió la mano, de la Fundación Poeta, ella decidió capacitarse y empezar a hacer todos los cursos que le ofrecieron de computación, de inglés. El conseguir un empleo, sí, yo pensé al principio que era muy difícil, puesto que a veces uno piensa que la sociedad y las empresas no lo apoyan, pero realmente sí, sí lo apoyan porque hasta el momento sí hay muchos compañeros igual que yo con una discapacidad laborando. La discapacidad es algo que tenemos que aceptar. Yo estuve en capacitaciones en Poeta Funtere. Allí yo pude realizar lo que es tres cursos de computación, que esas han sido unas herramientas muy valiosas en mi vida y en lo laboral, porque actualmente lo que es la computadora es una herramienta muy básica para todo lo que hacemos. Fuimos tomando conciencia del tema de la importancia de incorporar a personas con discapacidad en las diferentes áreas, siempre y cuando esa persona fuera su deseo, fuera lo que ella misma quisiera hacer de su vida y con su profesión y en un espacio donde se le diera la oportunidad. Nos ha demostrado que ha podido salir adelante por sí misma a pesar de algunas dificultades. Es una relación bastante cercana, puesto que trabajamos muy en grupo, nos llevamos bien, nos apoyamos en todo, y en ningún momento ellos me han visto diferente por mi discapacidad. Todos tenemos derecho a trabajar, a superarnos y a tener un salario digno. Por casos como estos, es que estamos seguros que cualquiera que sea el perfil que estás buscando para un cargo en tu empresa, existen miles de personas con discapacidad en tu país dispuestos y con las condiciones necesarias para afrontarlo. ¡Claro! Admitimos que hay cosas que las personas ciegas no pueden hacer, o las personas usuarias de silla de ruedas, o los sordos, o también otras personas con o sin discapacidad. Siempre hay cosas que cualquiera de nosotros no podemos hacer y otras que hacemos muy bien, pero no hay que ser un genio para entender que para trabajar, todas y todos somos iguales.